¿Cómo se llama eso? Ovo 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 ¿Y se hace jugo de eso? No, esto solo se chupa, se come ¿Así? Ajá Yo hago mola abanendo, baste, mate, camiéndolo en decatazoto Verde La comparación, este es verde Ajá Y este está maduro Sí También se puede comer Puede pelar Sí Con cuchillo la cáscara y puede comer Por verde Este también Se puede comer Dulce Dulce Sí Dulce, cuando esté así, verde Es ácido Vale Ajá ¿También se hace jugo así? Eh, cuando quiere hacer, sí Se puede hacer jugo Ajá Ajá Si no puede comer así Vale Vale Lo supero Lo más audio